¡Muy buenas chicos y chicas! ¡Bienvenidos a mi canal! Bueno, hoy por fin ya las Ulrich de Barents. Ya tocaba, ya tocaba. Me habíais pedido muchísimo este vídeo. Yo ya llevaba tiempo que quería hacerlo. Y venga, vamos a empezar. Ulrich de Barents es una marca francesa de fragancias que vamos a encontrar a súper buen precio. Y estamos hablando de sobre unos 10 euros más o menos, a veces un poquito más. A veces las podéis encontrar también en pack. Tienen los formatos de 50 ml, formatos de 100 ml. Vienen también en formato de pack con desodorante, pero están a unos precios muy económicos. ¿Dónde encontrarlas? Porque no lo vais a preguntar. Las vais a encontrar sobre todo en tiendas online. Si vais a Google, ponéis Ulrich de Barents. Os derivará a diferentes páginas donde las podéis encontrar online. Amazon también, eBay. Vais a encontrar diferente tipo de perfumería. Y las vais a encontrar al menos aquí en España, en alguna tienda, alguna perfumería de estas, a lo mejor más de barrio. O incluso en algún supermercado. Yo creo que algunas las he comprado, no sé si fue en Carrefour, pero para que tengáis una idea. Y también deciros que de estas fragancias, no sé por qué no hay más reseñas. Hay personas que las han reseñado. El canal de Oloroso. También hay algún canal así como más pequeñito que también han reseñado las fragancias. Yo os invito a que vayáis a verlos. Mi amigo Guirra Moreno ha reseñado varias de estas. Y además, os voy a dejar un vídeo aquí que es como una especie de entrevista al embajador en Latinoamérica de Ulrich de Barents. Que está, de verdad, está muy bien el vídeo porque además la entrevista habla de toda la trayectoria de la marca, un poquito pues las francias que están ahora como más posicionadas, lo que va a venir. Vale mucho la pena. O sea que, venga, vamos a ello. Ya no os digo nada más. Bueno, la primera fragancia es esta Ulrich de Barents for Men. A partir de aquí, pues todas vienen como Ulrich de Barents y algo más, ¿no? Así, por eso os enseño esta. Os voy a enseñar una de las cajas. Si hay alguna caja que varía, pues también os la enseñaré. Y fijaos porque las cajitas pues están bien. O sea, son cajas donde tienen el logotipo este de Ulrich de Barents, que me gusta mucho el nombre que le han puesto aquí, bueno, el diseño que han puesto aquí para el nombre. Y después luego os enseño la botellita, que todas las botellitas pues tienen más o menos el mismo formato. En este caso, pues sería esta una botella de 50, tapón que agarra muy bien con de estos de click. Y es una fragancia que fue de las primeras que yo conseguí de Ulrich de Barents. Esta es una fragancia con un tono clásico muy marcado, es una fragancia con cítricos, una fragancia que tiene este punto herbal, una fragancia que tiene vetiver y vais a encontrar el patchouli. Una fragancia que enseguida, enseguida, esta os va a recordar a esta fragancia que es Cino de Davidoff. Los que conozcáis esta fragancia vais a ver que esta Ulrich de Barents se parece muchísimo. Entonces hay mucha gente con la compra pues para tener ese parecido con esta fragancia. Son fragancias que ya os digo que son muy económicas, las vais a encontrar a muy buen precio y valen mucho la pena. Porque en este caso el parecido es bastante notable. Y es una fragancia que, sobre todo, pues estas personas que estáis buscando fragancias a lo mejor un poquito más clásicas, con este aroma un poquito más vintage, y vamos a ponerlo entre comillas, os va a encantar, os va a encantar. Esta, muy recomendable. Bueno, la siguiente fragancia es Ulrich de Barents Blue. ¡Buah! ¿Y por qué me encanta tanto esta fragancia? Porque esta fragancia, de hecho, es la única que tengo reseñada hasta la fecha de Ulrich de Barents. Esta fragancia a mí me recuerda muchísimo a esta fragancia, que es una de mis fragancias preferidas, que es Cool Water de Davidoff. Tiene esta parte bastante parecida a esta parte acuática, ese aroma tan característico que tiene Cool Water de Davidoff, pues la tiene esta fragancia. Y, de hecho, incluso yo diría que es, ya lo dije en mi reseña, diría que es un poquito más sintético. Una fragancia que, cuando os acostumbráis a esta fragancia típica de Cool Water, que, de hecho, las últimas versiones me estáis diciendo que no está tan... Está como más floja, como más domada, y a mí lo que me gustaba, pues, de Davidoff, a ver, de Cool Water, ha ido pasando por muchas reformulaciones, está claro, pero ha ido perdiendo como ese brillo. Y, en cambio, aquí tenemos como una parte sintética más acelerada, ¿no? Como más fuerte. Y también queda como más ambarada después en el secado. A mí me encanta, ¿eh? Luego, también nos puede recordar también, con un punto, a Creed Green Eyed Street. Lo que pasa es que esta fragancia tira más hacia el herbal. Y esta tira más hacia esta parte como más acuática, más blue, ¿no? De hecho, blue, se llama blue, o sea que vais a encontrar un parecido bastante fuerte con esta fragancia. A mí me encanta, es de mis preferidas de toda la línea y una súper, súper, súper recomendable. La siguiente es Ulrich de Baren Flash. Esta es una fragancia curiosa porque encontramos manzana, lleva la canela, que es la parte esta dulcecita, lleva lavanda, incluso lleva, dicen que lleva, pues, notas como marinas o notas como acuáticas. Es una fragancia que si pensáis en colores, o más bien si oléis en colores, todas estas fragancias rojas son parecidas. A mí me recuerdo enseguida cuando la probé a esta fragancia de Jacques Bogart, que es de la serie de las Story, es la Red. Una fragancia que también os va a llevar por ese estilo. Es curioso porque, además, ya os digo, todas estas fragancias rojas, no es que sean iguales, pero sí que son del estilo, no sé por qué, pero os llevan más o menos al mismo lado. Y, como no, os voy a dar otra referencia, que es esta One Man Show. Es la Ruby Edition, una fragancia, que esta la tengo atomizada aquí. Esto ya es más intenso, es más fuerte, una fragancia donde vais a encontrar ya también tonos animálicos. Coge el aroma donde más o menos podemos encontrar, pues, estas Red, estas colonias, pues, así con este rojo, pero esto lo lleva más al extremo, con una duración mucho más bestia, ya os digo, con animálicos por en medio. Una fragancia que ya es diferente. Todas estas son más extremas, las One Man Show. A mí esta me parece espectacular. Y las otras no están mal. Son fragancias que están bien. Yo creo que esta es la más llevable. Una fragancia que, además, puede gustar bastante porque tiene esta parte dulcecita. No vais a encontrar la parte cítrica. Entraría más dentro de las fragancias aromáticas y también recomendable, pues, para lo que hay hoy en día. La siguiente es Ulrich de Barents VIP. Buah, fragancia para sacarse el sombrero. Aquí han hecho, pues, algo muy espectacular. Tenía muchas ganas de conseguir esta botella. Me costó encontrarla. Fue una botella que no sé por qué me costó. No había manera de conseguirla. Y esta fragancia os va a recordar muchísimo a una fragancia mucho más cara, que es una fragancia de Dior, que es Eau Savas. Se parecen, y tanto que se parecen. Además, una de las cosas buenas que tiene esta fragancia es que, además del precio, que es muy económica, pues, la duración está más o menos a la par, porque esta fragancia, pues, ha pasado ya por muchas reformulaciones. Ya no es la fragancia de antaño. Y las versiones que... Las últimas versiones son flojitas. Son fragancias que, pues, están muy bien, huelen muy bien, pero le falta toda esa densidad que tenían las antiguas. Y esta fragancia, más o menos, están igual. O sea, me refiero a que por un precio vais a encontrar... Por un precio mucho más económico vais a encontrar una fragancia que no le tiene nada que envidiar en duración a esta. O sea, que... ¿Qué voy a decir? Súper recomendables. Y tanto que sí. La siguiente fragancia es Ulrich de Barents Black. Aquí tenemos una fragancia que os voy a leer las notas que vienen en la página web de Ulrich de Barents, que es bergamota, manzana verde, pino, romero, geranio, flores blancas, maderas, vetiver y almizcle. ¿Y por qué os leo las notas? Porque esta es una fragancia que me ha resultado, al menos en mi piel, me la voy a atomizar, y así ya también lo veis, dos. Esta fragancia a mí me gusta porque abre con un cítrico muy marcado, tiene la nota de pino, que es... La vamos a encontrar en muchas fragancias de estas a lo mejor como más clásicas, como más intrusivas, más fuertes, pero no me acaba de rendir bien en la piel. No sé por qué, no sé si a lo mejor os va a funcionar mejor a vosotros, porque a lo mejor depende qué tipo de piel puede funcionar mejor, pero a mí no me acaba de rendir bien. Y es una lástima porque me da... entra dentro de esas fragancias que a mí me gustaría ni que yo la podría usar, pero ya os digo que el rendimiento tanto en piel como también en papel secante, porque la tenía atomizada en papel secante y cuando he hecho las pruebas es una fragancia que a mí se me disipa muy rápido. Me da lástima porque, aún sabiendo que es una fragancia económica, es de las justitas de estas de aquí. Ya os digo que hay fragancias que se parecen más a otro tipo de fragancias y además con una duración como más aceptable. Pero en este caso, esta se me queda un poquito justa. Bueno, que sepáis que la tenéis a esos precios, probadla para ver si os rinde y también, por favor, me lo dejáis también en los comentarios para ver si realmente es esta unidad o es que es así la fragancia. La siguiente es Ulrich de Varence Action. Bueno, esta me encanta, es de mis preferidas y si os digo que pensáis en una fragancia donde lleva las notas de naranja amarga, lleva pimienta rosa y lleva betiver, os va a venir enseguida, a los que os guste este tipo de fragancias, evidentemente, os va a venir enseguida una fragancia en mente. Sí, 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 y es esta Terre d'Hermes. Os va a recordar mucho, 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 es muy parecida, son fragancias bastante parecidas. Aquí, la verdad es que cuando oléis esta vais a reconocer enseguida pues la esencia de esta fragancia. Evidentemente, esto es un monstruo, o sea, es una eau de toilette, una fragancia que es una eau de toilette que tiene, al menos en mí, una duración, una proyección bestiales, o sea, de verdad que esta es una de mis fragancias preferidas y tiene pues esto, un performance muy bestia, para ser una eau de toilette se comporta genial, a menos a mí me proyecta una barbaridad esta fragancia. Y esta queda más reducida, es una fragancia mucho más controlada, una fragancia que vais a reconocer este aroma, es muy, 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 muy reconocible, una fragancia que enseguida que os vuelan van a pensar que lleváis Terre d'Hermes, pero es más controlada, una fragancia que no va a tener la potencia de la otra, pero que está muy bien, pues yo que sé, por si queréis ir a, pues no sé, queréis tener como la fragancia más domada, una cita, algo como más, si vais a estar dentro de un coche, si vais a ir a cenar, o vais a, eso, pues si, fragancia para después del gimnasio, sin querer liar la parda, pues esta fragancia, o está incluso para llevar al gimnasio aquello de echaros una atomización, siempre digo que en el gimnasio pues tampoco os paséis, pero una atomización en la ropa antes de entrar pues a la sala, o lo que sea, pues ya está, ya tenéis suficiente y mejor en la ropa que no en la piel porque en la piel a la que sudamos la fragancia se magnifica, brutal, para eso, pues una fragancia que recomiendo muchísimo. La siguiente fragancia es Ulrich de Barence Wild. Uf, qué bien huele esta fragancia, de verdad que es una de las fragancias que huele mejor también de Ulrich de Barence, os voy a leer las notas, lleva bergamota, manzana, canela, tomillo, ládano, elemi, patchouli, sándalo y almizcle. Huele brutal. Esta me la voy a atomizar aquí, dos. Esta fragancia es increíble, tiene un punto de fragancia con este punto a babelgum que suele decirse, fragancias que a lo mejor lo vais, ese tipo babelgum lo vais a encontrar en Guamilio, no lo vais a encontrar en Invictus de Paco Rabanne, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver porque esto entra dentro de estos aromas dulces que gustan, que entra dentro de lo actual, pero tienen un punto y no me malinterpretéis, no quiero decir un punto vintage, sino un punto clásico y me refiero a la elegancia que puede tener una fragancia como esta marca de Ulrich de Barence, donde a lo mejor no se piensa la gente, fragancia barata, no, cuidado, fragancia barata, pero a lo mejor el tipo de fragancia que es o lo que han querido mantener en este tipo de perfumes tiene una parte clásica también o parte más tipo, fijaos en la flash que se acerca a lo mejor a lo que sería Jacques Bogart, o sea, son esos perfumes que también tienen su estilo, ¿no? Y esto también tiene este punto, no sería esa típica fragancia dulce masificada que lo que gustaría hoy en día se acerca, se acerca, digamos que lo han acercado pues a este tipo de público pero manteniendo esta parte clásica me parece una fantástica fragancia una 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 fragancia fabulosa olete esto de verdad las últimas tres cambian de formato y os enseño esta que es Ulrich de Barence Silver la voy a dejar así porque como tiene reflejo para que lo veáis aquí dicen que lleva bergamota, manzana, cedro, tabaco y vetiver y es una fragancia que al menos a mí cuando yo la tomicé por primera vez me recordó a esta fragancia de Zara que es Weekend Till 3 AM y esta es más dulce una fragancia que a mí me encanta una fragancia que yo le noto una piña bastante marcada y curiosamente cuando atomicé por primera vez esta fragancia me recordó yo para mí esta fragancia podría decir que lleva piña porque tiene este punto que es bastante parecido pero eso es al principio os va a dar esa sensación que os va a recordar a la fragancia de Zara lo que pasa es que para mí esta fragancia es mejor a mí me gusta más esta fragancia va cambiando o sea abre con estas notas y después luego va pasando a esta parte un poco más oscurita con el vetiver y con el tabaco no queda mal no queda mal lo que pasa es que se vuelve como muy sutil es una fragancia que me hubiese gustado que hubiese pegado más fuerte porque es interesante o sea tal como empieza llama la atención sobre todo pues para yo creo que a la gente joven esta fragancia le puede llamar la atención pero ya os digo que después luego cuidado porque se vuelve más áspera una fragancia donde va a perder esta parte llamativa de fragancia a lo mejor pues más juvenil y después va cambiando hacia una parte oscura que es interesante pero se pierde se pierde es una fragancia que se pierde en cambio aquí tenemos una fragancia que pega fuerte una fragancia que vais a notar bastante fuerte no es tan es más lineal pero es una fragancia que a mí el aroma me gusta mucho esta bueno echadle un vistazo a esta para ver qué tal la siguiente es Baren City New York de esta os enseño también la caja porque es diferente es un acabado así metalizado y vemos pues la ciudad de Nueva York curiosamente si nos vamos a lo que es la botella parece que sea una botella de 30 mililitros pero son 50 mililitros y el truco está en que si sacamos el tapón sigue hay más botella y parece una botella más pequeña pero en realidad es una fragancia de 50 mililitros lo digo por si la veis por ahí también están hay dos más que son de la ciudad de Londres y también de la ciudad de París de esta os leo las notas porque me parece interesante lleva pomelo jengibre melón bergamota té cilantro cedro blanco ámbar y patchouli y me parece una fragancia muy buena me parece una fragancia que está muy bien relación calidad precio excelente y es una fragancia que os va a recordar a ese aroma como a limpio muy especiado una fragancia que es curioso porque tiene una duración muy buena tiene una buena duración se nota y es una fragancia que yo recomiendo mucho si me decís fragancias que os pueden venir a la cabeza con esta fragancia yo me imagino una Dolce Gabbana Purón por ejemplo pero con un aroma a lo mejor un poco más tirando al limpio es curiosa es curiosa esta fragancia y además con un especiado bastante marcado y lleva notas diferentes pero me recuerda a este tipo de fragancias excelente muy recomendable tengo que probar las otras la de París y la de London para ver qué tal pero esta a mí me sorprendió y la última fragancia es Eau de Barents número 4 de esta os enseño la caja porque la caja pues es bastante bonita son 150 mililitros y curiosamente bueno curiosamente me la he guardado para el final porque primero porque me encantan las fragancias cítricas ya lo sabéis y segundo porque esto es una agua perfumada hidratante me la voy a atomizar aquí dos de esta os voy a leer las notas porque fijaros lleva verbena naranja bergamota geranio pomelo petit grain tarragón ciprés lirio de los valles rosa sándalo cedro vetiver ámbar y almizcle y por qué estoy leyendo las notas estoy leyendo las notas porque cuando veáis esta fragancia con lo que cuesta vais a pensar uff y los mililitros que llevan 150 mililitros vais a decir uy fragancia que esto será pues cutre y tal y no esto es una fragancia que huele genial chicas completamente unisex evidentemente que esta es una fragancia que está mercadeada para hombres y mujeres completamente unisex pero de todas estas que he sacado la única a lo mejor que vería un poquito más masculina y depende porque también hay muchas chicas que también pues os gustan las fragancias masculinas sería la Ulrich de Barents clásica todas las demás porque incluso la VIP que es la fragancia que se parece a Osavage de Dior hay chicas que está llevando Osavage de Dior por tanto yo diría que casi todas son muy unisex las podéis llevar también chicas y esta fragancia evidentemente entraría dentro de lo unisex pero que todo el mundo lo podría llevar ya incluso pues personas más jóvenes personas más mayores personas que no están tan acostumbradas pues a llevar a lo mejor fragancias que les gustan más los cítricos aquí tenéis una fragancia que es brutal es una fragancia que está muy bien es una fragancia con un cítrico marcado vais a encontrar esta parte un poquito floral un cítrico con la parte floral pero el cítrico tiene este punto dulce es una fragancia que además se nota o sea cuando lleváis esto es ese tipo de fragancia que decís me meto la 4711 a lo mejor de la fragancia clásica y que vais a notar que huele muy bien pero enseguida pues es una fragancia que se pierde esta se nota y además si la atomizáis también en ropa es una fragancia que la vais a notar y me ha hecho gracia también la parte esta como que es hidratante o sea que es una fragancia que a lo mejor pues también podéis utilizar pues en momentos donde vais a además de refrescaros que es una fragancia que huele muy bien fragancia de camisa blanca vais a encontrar una fragancia pues que además pues debe contribuir debe llevar algo que a lo mejor pues contribuye a lo que sería la hidratación no sé yo lo dejo porque es lo que he visto en la caja y os la recomiendo mucho esta me gusta mucho a mí también pues muy bien chicos y chicas si las habéis probado me lo dejáis en los comentarios o si habéis probado algunas que no tengo porque hay un montón de Ulrich de Varence hay un montón y como rinden que tal porque así la gente cuando entre pues también verá pues vuestras impresiones y nada si os ha gustado el vídeo por favor suscribiros para darle apoyo al canal dadme un like activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos y nos vemos en la próxima reseña bueno para el final Marvel os voy a decir dos de Ulrich de Varence que yo no tengo pero que seguramente habrá gente que me dirá Carlos que no las ha sacado y así os derivo al final Marvel y son Ulrich de Varence Star que es una fragancia os la voy a dejar pues por aquí arriba es la fragancia que es la marroncita y es una fragancia que yo no he encontrado pero es una fragancia que comentan que se parece a esta a Savage de Dior entonces para aquellas personas pues que queréis una fragancia pues parecida a Savage que es una fragancia que es formidable es una fragancia que es brutal a mí me encanta esta fragancia pues tenéis la versión esta la Star y luego por lo que dicen también está la versión Night una versión es Ulrich de Varence Night que también dicen que está bien y es una fragancia que por lo que comentan también os la voy a dejar por aquí arriba es una fragancia que por lo que comentan tiene un parecido con esta fragancia de Paco Rabanne que es One Million no las he probado no sé si se parece o no la Star por lo que dicen sí que es la que se parece a Savage la Night no sé no la he probado no sé qué deciros con esta pero bueno también si lo sabéis pues me lo dejáis también en los comentarios ¿vale? pues muy bien chicos y chicas que nos vemos en otro vídeo besotes chao